Francia Márquez pasó del idilio en las redes sociales al rechazo de los internautas. Las plataformas se han convertido en el termómetro de los ciudadanos que buscan levantar su voz, pero se puede convertir en una pesadilla para políticos que son acusados por no cumplir de la mejor manera su trabajo. El 7 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petrou y la vicepresidenta Francia Márquez terminan su segundo año dirigiendo a Colombia en un mandato que ha generado más escándalos que avances, incluso, el Ministerio de la Igualdad, una de las condiciones de Márquez para unirse a Petrou en campaña, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por lo que no se han visto ases significativos en temas de equidad, aunque ya era conocida en Colombia por su activismo a favor de la mujer. Francia Márquez llamó la atención de los expertos en política cuando logró 800.000 votos en la consulta en marzo de 2022, lo que la posicionó como una de las mujeres más fuertes en la contienda electoral y ocasionó que Gustavo Petrou le ofreciera ser su vicepresidenta y así comenzar la campaña electoral con votos de varios sectores que apoyaban a Márquez en el bolsillo. En ese momento, Francia Márquez comenzó su ruedo por ganar las elecciones con una frase que ahora la oposición ha convertido en propia, vivir sabroso, pues en cada escándalo que sal del gobierno nacional utilizan el que fuera el grito de batalla de Márquez y Petrou en 2022. Por ejemplo, en un video en el que la hora vicepresidenta invitó a votar a los habitantes de un corregimiento de su municipio natal, Suárez, Cauca, utilizó su famosa frase. Mi gente del corregimiento de la toma, en Suárez, Cauca, sé que nunca soñaron con tener una vicepresidencia, pero aquí estamos. Vamos a votar este domingo para que eso sea una realidad. Vamos por el derecho a tener agua potable. Vamos mi gente a vivir sabroso. Con la emoción de la presencia de una mujer afro en la campaña por la vicepresidencia de la república, las redes sociales mostraron su apoyo a la candidata, asegurando que era el cambio que necesitaba Colombia. También sirvió para que Petrou se acercara a algunos sectores en los que no tenía alcance. Te amo mi negra, gracias por esa lucha incansable que a diario nace de tu corazón por las personas más excluidas de mi país. Eres una berraca, te admiro y sé que vas a ser nuestra vicepresidenta. Dios con ustedes, sin el apoyo de los jóvenes y de las mujeres. Esta oportunidad estará perdida. Jóvenes, la victoria es saliendo a votar. No dejen el futuro en manos de los que solo salen a votar con resentimiento. Petrou es esa oportunidad para el campo, la educación, la salud, la libertad de pensamiento, la cultura y la lucha contra la corrupción. Mi futura vicepresidenta de Colombia, Francia, ni un paso atrás. Petrou presidente cara rezando. Sí, pero como los habitantes de Suárez nunca se imaginaron que de sus calles saliera la vicepresidenta del país. Tampoco pensaron que el abandono de Márquez hacia su tierra llevaría a que sus coterráneos se sintieran olvidados por la que fue considerada como todo un fenómeno electoral y que terminó con el mural que pintaron en su honor en blanco. Frases como, la que vive sabroso es ella, y, así nos tiene el gobierno de Francia Márquez. El cambio que nos prometieron fue para mal. Demuestran la falta de progreso de Suárez luego de dos años desde que Francia Márquez fuera elegida como vicepresidenta, por tal razón, en octubre de 2023. Cansados del abandono en los que los tiene el gobierno nacional, habitantes del municipio decidieron pintar el mural de color blanco, un hecho que también se trasladó a redes sociales en las que los internautas no dejaron pasar la oportunidad para asegurar que Márquez solo se la pasaba viajando. Es el sentir de un pueblo mientras ella pasea por el mundo a sus anchas y pasea en licotero como ella lo dice el resto de los colombianos estamos asfixiados con el costo de vida por esas razones que no la quieren ver ni en pintura. No sirve sino para ser política la están utilizando a ella y a su partido que recibieron apoyo porque creímos en sus luchas en contra la minería y ahora que tienen el poder quieren es aplicarla y más en el macizo colombiano despertemos caucanos. El pueblo empezó a despertar. Sí, fueron algunos de los comentarios en contra de Márquez y su relación con Suárez. Y es que no solo con su ayuda a su tierra natal la vicepresidenta ha quedado en deuda, también lo ha hecho en muchas de sus funciones, pues Francia Márquez se ha convertido en el centro de comentarios en las redes sociales que demuestran que la mayoría de usuarios no aprueban su gestión. Un sentimiento que también quedó reflejado en la encuesta de agosto de 2024 de Mbamer, en la que se midió la aprobación de la vicepresidenta, que alcanzó sus números más bajos en lo que llevan el cargo, pues el 59,6% de los encuestados no aprobó su gestión. Después de cero o dos años me gustaría saber cuántos colombianos que votaron por arroba Petro Gustavo y la negrita Francia Márquez están viviendo sabroso. Bandera triangular en mástil. Francia Márquez con todo un ministerio y no se nota su presencia. La humillación más grande de la comunidad afro es la vicepresidenta Francia Márquez. Francia Márquez traicionó todo lo que dijo representar. Es un completo absurdo seguirla considerando en el poder. Mencione tres logros, pero logros, no anuncios, de esa inepta para su pueblo. Uf, la decepción más grande de este gobierno fue Francia Márquez. Nos vendieron una imagen que definitivamente no era real, puro marketing político. Luego de los dos primeros años de Petro y Márquez en el poder, la popularidad de ambos disminuye gracias a cada escándalo y la falta de gestión del gobierno nacional, por lo que los aires en redes sociales seguirán caldeados y se mantendrá el debate entre el apoyo y la acusación a la vicepresidenta. Gracias.